muy buenas a todos hoy tom martín es un placer estar aquí con todos vosotros lluvia de bendiciones gracias por todo el apoyo que me estáis dando pues en mi nuevo canal espero que os guste yo lo hago con mucha con mucha buena intención y bueno pues hoy os traigo un pedido de adidas en un pedido de adidas que me ha llegado y digo tengo que hacer el vídeo porque si no luego empiezo a llevar a probarme la ropa a utilizarla y todo eso y a mí me gusta enseñar las cosas recién llegaditas recién salidas del horno como se dice vulgarmente bueno deciros que yo he hecho pedido de adidas porque muchas de las cosas están en rebajas algunas tienen el 40 por ciento de descuento otras llevan el 30 también yo tengo descuentos entonces pues he ido utilizando para intentar bajar el precio porque sabéis que la marca adidas es de muy buena calidad porque vais a ver ahora la calidad pero también evidentemente pues tiene su precio porque hay que pagar por la calidad entonces muchas veces no sólo pagas por el nombre sino también pagas por la calidad y considero que dada la edad que tengo que ya no creo que vaya a crecer más de la puedo crecer a lo ancho pero no a lo largo pues he decidido hacer un pedido de unas chaquetas unos regalos y entonces bueno lo voy a dividir en dos en dos vídeos porque sabéis que no me gusta hacer los vídeos de ropa muy largos porque si no se pueden hacer pesados entonces prefiero enseñaros unas cositas así rapiditas 10 minutitos me voy probando cositas y os voy enseñando ya os digo mis primeras impresiones algunas cosas las tengo todavía en la bolsa porque es que ya os digo que ha llegado hoy y es el mejor momento en cuantito llega grabo el vídeo y ya pues si luego me lo quiero poner o tengo que lavarlo etcétera etcétera ya está todo bueno una de mis chaquetas que tanto me he comprado la chaqueta suelta porque bueno el chándal también valía bastante de precio aquí no pone el precio pero bueno sí que estaba rebajado veis la verdad que yo tengo la misma pero con las rayas en blanco no en amarillo y digo voy a probar melo a ver cómo me queda porque es la talla s la que yo utilizo y bueno yo he pedido la talla s porque de lo que he comprado con ellos todo lo que me ha ido probando y todo lo que me ha ido poniendo es ha sido la talla s o sea que pues si está en mi tallita estoy a dieta también deciros que voy a perder un poquito más de peso y bueno de panga se me queda bastante bien veis hay el micrófono lo siento por el micrófono y bueno pues veis que se me que a mí es que me gusta que se me queden entallados los los chándalos me gusta que se me queden entallados veis se queda bastante bien y digo bueno pues este chándal en la talla s que es la talla que yo utilizo normalmente y me gusta mucho como se me queda el talladito porque a mí me gusta que se me quede así tampoco le voy a meter nada más debajo más que una camiseta porque si luego me tengo que poner un abrigo me lo pongo encima o sea que que no voy a tener problema y como también me quedan todavía unos kilitos por perder pues para ya se me quedará cuando pierdan los poquitos kilos que me tengo que quitar ya se me quedará mejor y bueno pues una lección me encanta me encanta como se me queda es un clásico o sea que estos chándal son chándal ya para toda la vida porque mientras se los cuidas bien pues ya digo que son chándal que no no se pasan de moda o sea yo los conozco desde que era niño conozco estos chándal o sea que no no es una cosa bueno vamos a por el siguiente vamos a por el siguiente este la verdad que no sabía qué hacer no sabía si comprármelo si no comprármelo no sabía qué hacer pero bueno al final vi unas cuantas reviews y la verdad que la gente decía que estaba bonito digo bueno no lo sé porque es un color que yo normalmente no lo suelo llevar entonces no sabía no sabía qué hacer no sé si a vosotros os gusta este color no tengo ni idea en la talla s también la misma talla yo creo que más o menos se me quedará igual porque los tallajes como es el mismo estilo de chaqueta vale pues yo la verdad que no es un color que a mí diga que me guste mucho pero bueno pues estaba en oferta creo que valía 30 y algo o algo así y tampoco lo veo no sé no lo veo mal con unos pantaloncitos de deporte negros que haga un poquito a juego el negro con las rayitas y la verdad que también lo veo bonito o sea es un estaba más barato que el resto de los otros digo mira por lo que vale vi que estaban dando buenas reseñas y más o menos ya digo qué no sé me parece sobre todo pues no hay siempre con los mismos colores digo bueno pues me pongo este color que es un color así que yo no suelo llevar y la verdad que digo bueno incluso para alguno de los vídeos que tenga que grabar así tipo informal que me quiera poner así la chaqueta pues estupendo no es uno de mí no es una chaqueta de mis favoritas pero que sí que me la voy a poner porque pues sí la verdad que es más o menos como vienen no hay ninguna diferencia de no hay ninguna diferencia de de color de lo que viene o sea que no es no es ninguna sorpresa y por detrás es lo mismo lleva las rayitas y yo como tengo pantalones negros de adidas pues con un pantaloncito negro me va a juego con o sea que se me va a quedar muy bien muy bien muy bien muy bien bueno vamos al siguiente vamos al siguiente esta chaqueta así que me la quería yo tener esta es la talla de ese también menos mal que no he tenido problemas con las tallas porque yo cuando pido algo me da un poco de miedo a ver esta es otra chaqueta esta es otra chaqueta digo bueno voy a probar melas no sé cómo se me quedará yo la verdad que sin estar puestas me lo veo así como grande pero luego me lo pongo y no se me queda tan grande o sea que voy a probar melo a ver cómo se queda esta chaquetita no sé si se quedará más o menos igual de ceñida que las otras pues sí más o menos se quedan más o menos igual de ceñidas igualita más o menos veis pues yo la veo súper bonita y se queda mejor puesta a ver no sé qué voy a hacer con el micrófono se queda mejor puesta que que vista desde fuera o sea yo me la veo súper bonita muy 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 bonita me encanta esta chaqueta la verdad que cuando en cámara se ve mucho mejor que aquí pero luego pues eso con unos pantaloncitos negros o con unos pantaloncitos azules digo bueno pues si me parece muy bien porque yo luego me pongo una camiseta además esta se me queda un poquito más holgada que las otras pero de brazos pues ya os digo que se me queda muy bien de brazos se me queda estupenda o sea que es súper contento súper contento de de esta comprita y bueno me queda otra que yo lo voy a enseñar también del del grupo de de chaquetas que os quería enseñar así es que digo bueno voy a y bueno ahora es la esta blanquita que la verdad que está sí que sé lo que vale está vale 50 euros y la verdad que ni con cupones de descuento ni con nada o sea no había forma de a ver qué pone aquí no había forma de encontrar la más barata pero me gustó tanto me gustó tanto esta chaqueta que yo digo es que me da lo mismo o sea que si me tengo que gastar 50 euros en la en la chaqueta me la voy a me lo voy a gastar yo la verdad que esta ha sido un capricho ha sido un capricho porque ya digo que incluso yo tenía descuentos y no pasaban los descuentos vamos ni para atrás no no te dejaba ningún descuento o sea no no te dejaba ningún descuento y entonces digo pues mira yo me la voy a comprar la verdad que llevo la etiqueta aquí que me la acabo de probar ahora porque ya digo que le pueden haber puesto la etiqueta un poquito más para atrás y a ver cómo se queda esta esta también se queda esta también se queda muy bien me encanta cómo se me queda ya os digo que a mí me gusta a mí me gusta que que se me quede ajustada vale y bueno mira aquí tiene un pelito bueno ya lo he quitado y la verdad que me gusta porque no suelo tener chaquetas blancas yo creo que esta es la primera chaqueta blanca que tengo y la verdad que que se me queda bastante bien veis me gusta bastante porque otra vez con un pantaloncito negro la chaqueta blanca me gusta mucho no sé cómo voy a mantener el blanco o sea si hay alguno de vosotros que que sabéis cómo mantener el blanco avisarme porque porque ya digo que yo el blanco no lo mantengo casi nada así es que veis a digas me gusta mucho esta vale 50 euros esta ha sido un capricho porque ya os digo que las mangas se me quedan un poquito así más sanchita más larguita pero que me da lo mismo lo que no la manga bueno pues se te a fin de cuentas no pasa nada si lo peor sería que se te quedarán cortas pero se queda bastante bien la verdad que a mí me gusta mucho cómo se queda tengo aquí el micrófono que le estoy dando unos viajes así que lo siento si hay algún problema con el sonido y bueno pues la compra de adidas esta compra ha sido excelente sea estoy contento porque yo si me compro una ropa que se me quede holgada yo ya no me la voy a poner entonces yo necesitará que se me quedara así porque yo en cuantito vaya perdiendo los poquitos kilos que me tengo que quitar pues ya ya se me queda más a mi cuerpo porque tengo que perder todavía tres o cuatro kilitos que es lo que me va a hacer que se me quede bien pero si me compro una talla m porque todas estas son talla s si me compro una talla m ya se me quedan ya no puedo no puedo así que bueno pues espero que os haya gustado este pedido de adidas que la verdad que me encanta me parece estupendo y bueno pues pues ya voy a leer vuestros comentarios a ver si os gusta cuál es la chaqueta que más os gusta voy a leer vuestros comentarios a ver qué me decís y no sé por qué lleva esto esto será alguna forma para poder cerrarlo así no sé cómo se queda así la verdad a luego poder cerrarlo no sé pero bueno que me ha encantado que he pagado los 50 euros que vale con mucho gusto porque es algo que me gusta o sea entonces merece la pena tener con gastarte el dinero en cosas que te gustan en comprarte cosas porque sean más baratas que luego al final no te vas a poner pues nada muchas gracias a todos gracias por estar ahí gracias espero que os haya gustado este vídeo y bueno pues todavía hay más más videitos de adidas de compras de viajes y de todo eso así que os invito a que os suscribáis a mi canal que activéis esa campanita y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós un próximo vídeo Gracias por ver el video.